Yo me retiro de la lucha libre porque murieron mis papás y ya andaba muy mal, a mí toda la vida me gustó el alcohol, toda la vida, toda la vida me gustó el alcohol, me gustaba el mariachi, me gustaba todo y cuando murió a mis papás yo estaba muy mal, que pues sinceramente me quise suicidar. ¿Tanto así? Sí, entonces ¿qué es lo que pasa? Yo hago un recuento de mi vida, yo digo, te lo digo con la algarabía, me gustó la forma de hacer un personaje pues que está vigente ahora en el corazón de la gente. Pero yo me di cuenta de que a mí me gustaba el alcohol, a mí me gustaba la farra, a mí me gustaba la disco, yo tenía negocios que pues que al final me di cuenta que no le gustaban a Dios. ¿Por qué te hablo de Dios? Porque cuando mi madre muere, yo quise suicidarme cuatro veces, entonces antes cantaba y me tocaba con el mariachi, banda, lo que fuera, porque me gustaba cantar y sentía que lo disfrutaba, pero en realidad no, porque yo ahora digo que a pesar de todo tenemos soledad y muchas veces cuando somos así de andar en la jarra, de andar en esto, te vienen muchos compañeros, te vienen muchos amigos, pero al final cuando tú necesitas a alguien, no está nadie. Entonces, para mí, para Marta Villalobos fue una fantasía nada más. No me arrepiento de haber vivido mi pasado porque pues todos tenemos que vivir una vida. Pero pues di aquí muchas cosas que yo ya estaba bien loca porque yo quería ver a mi mamá y pues desgraciadamente muchos compañeros no entienden. Sí, yo respeto. La decisión de cada persona debe de respetarse lo que quiera ser. Sí. Si eres lo que quieras ser, borracho, drogadicto, lo que tú quieras ser es tu decisión, no culpes a nadie. Entonces aquí, dentro de este lado, pues yo empecé a ver muchas cosas, pues mal, aunque yo también, pues te digo, a mí me gustaba el alcohol y nos íbamos de farra, acababa la función o veníamos en los autobuses y yo era la alborotadora. No me acuerdo. Entonces, pues a veces no lo dejaba ni dormir. Sí, la música. Porque aparte de que tomaba, cantaba. Sí, yo lo sé. ¿Y qué era? Pues lo mismo. Entonces, cuando muere mi madre, yo pues te digo, quise hacer eso porque yo creo que a todos nos duele nuestra madre, ¿no? Mámalo que la amamos. Me dediqué más a la lucha, me dediqué más a otras cosas y yo ya estaba muy mal. Pero ¿cuándo viene lo peor? Cuando alguien me dice, precisamente me dijo en el velorio de Antonio Peña, me dijo, vas a dar unas palabras a la prensa para despedir a Antonio Peña. Yo le contesté de mala manera, yo no voy a dar nada, yo vine a despedir a mi patrón. ¿Quién le extrañó que yo no era así? Ok. Yo era muy amable siempre, yo dichachaba o hacía, pero tenía muy poco tiempo que había muerto mi madre. Entonces dije, no, yo no. Y dice, oye, ¿qué tiene? Y dice, pues, parece que te echaron un cerillo. Ya le dije algunas cosas y le dije, no, pues que mi madre murió hace unos meses y ahora se muere Toño. Digo, de este lado pues es el que estamos siempre y de este lado pues es mi madre, mi madre es mi madre. Y todo, te viene así un semblante, cómo te mantuvo, cómo te hizo. Y pues dije, no, ¿no? Entonces me dice esta persona, sabes que yo, tú puedes hablar con tu mamá los lunes. Como que quedó la mía, ella murió. Entonces me lleva con los santeros. Si quiero hablarles, compañeros, porque aquí hay muchos santeros. Es tu decisión, si tú quieres estar ahí, tú estás. Si tú quieres feliz ahí, tú vas a estar. Yo hablo de Marta. Hablo de Marta que, pues si el mundo me conoció, ustedes compañeros me conocieron, pues fue, pues un despapalle en la lucha y un despapalle en la vida. Entonces, cuando me pasa esto, yo dije, ¿cómo crees? Entonces, ¿no es posible que tú puedas hablar con un muerto? Pues no. Ya se murió. Entonces, sí me clavé un ratillo ahí. Me dijeron que le tenía que hacer una cosa y otra y con los santeros. Y me dieron unas pulseritas que eran santos. Un negrito que era el Eguá, era santo niño de la tocha. Que la Virgen María era Yemayá. Yo respeto, ¿eh? Hagan lo que quieran. A mí me tocó esto. Estás platicando lo que te pasó. Y nada más lo que a mí me pasó. Entonces, yo, pues ya estaba bien clavadita ahí, con eso, y que voy a hablar con mi mamá. Y gracias a Dios que nunca hablé. Porque si tú hablas con un muerto, estás hablando con el diablo, no con tu mamá. Entonces, no pasó eso. Y pues ya, pero desgraciadamente pasaron cinco años. Yo estuve como dos en eso. Pero estaba mal. Peor cada vez. Entonces, ya desahuciaron a mi papá. Ok. Cuando desahuciaron a mi papá, pues, yo ya andaba ahí con ellos. Y luego, pues, mi papá, todos mis hermanos, tuvimos la fe católica. Todos, todos, todos. Teníamos una tradición, todos, de generaciones. Sí. Entonces, a mí me dicen, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Voy a hablar con mi mamá. Si tú te acercaste porque te habían prometido que ibas a hablar con tu mamá. Y no, porque por eso dice la palabra de Dios. Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. O sea, por ignorancias. Sí. Entonces, yo quiero pedirle con respeto a toda la gente que me esté escuchando, que esta es mi historia. Les digo lo que soy ahora. ¿Por qué dejo la lucha libre? Pues, porque le prometí a Dios mi trabajo.